que el próximo 5 de febrero, día de la Constitución, va a presentar un paquete de reformas. A mí me llamaron dos la atención, una la de pensiones, porque tenemos a algunos sectores como el judicial que tienen pensiones de Reyes, pero otra que me llamó la atención es el reforma al Poder Judicial Federal, que es parte de la impunidad, o parte de que estos personajes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca formen ese paisaje, ese paisaje impune. Tú nos decías, hay un juez, el juez tal, que ya son parte de ese pasaje, pues lo va a perdonar, está bien, se van a parar con él. ¿Qué tan importante, verdaderamente, más allá de que no haya condiciones para que se lo prueben porque no va a reunir el presidente, dos terceras partes, pero qué tan importante es que renovemos a todo el Poder Judicial de este país? Muy, muy importante y muy necesario, necesario. El Poder Judicial en México nos tiene una deuda terrible, terrible en Tamaulipas. Por ejemplo, si estamos tomando en cuenta que el Consejo de la Judicatura Federal, estoy hablando del 2023, atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo en el Poder Judicial de la Federación, 391. Es decir, las escuchó. Nadie habla de que las haya resuelto. Es decir, hay una... Y eso es parte de lo que pedimos nosotros transparencia siempre. A ver, ¿qué pasa? Si los que imparten justicia no se están mirando a las entrañas y no están haciendo nada por tener mejores resultados y tener mejores números, quiere decir que el sistema judicial está podrido. O sea, no podemos entender quién deba ser ejemplo, quien deba ser como esa política juarista que señalaba. A ver, ya es un honor servir a los ciudadanos, ya es un honor estar, ya el sueldo es algo extra. Y aquí lo que hemos vivido y lo que tenemos en México es una corrupción y no solamente no aplican la justicia, sino que se venden al mejor postor. Y me regreso a este caso, Paco, este caso de Tamaulipas. Desde el Poder Judicial, este ministro González Alcántara y Carrancá protegió a Francisco García Cabeza de Vaca en una determinación que debió hacerse de manera colegiada, él decidió por sus pantalones que él le iba a dar impunidad en Tamaulipas, impunidad a nivel nacional y que iba a seguir en el cargo. Y este señor, yo jamás he escuchado una sola queja por este hecho. O somos demasiado los buenos o los tontos en este país para que no se les exija a ese tipo de personajes ser juzgados. Es decir, es terrible lo que pasa. Y esto es solamente un caso. Hablamos, y estoy recordando ahorita casos así, tenemos, recuerdo el caso de Israel Vallarta. Más de 17 años en la cárcel sin tener una sentencia. ¿Qué pasa ahí con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué pasa con el Consejo de la Judicatura Federal? Que si la misión de la judicatura, por ejemplo, y lo dice en su página, es garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial que permita el funcionamiento bajo los criterios de objetividad, honestidad, profesionalismo, pues simplemente hay que decirle a la señora Piña que se ponga a darle una leidita. A lo mejor entre tantas ocupaciones no ha podido revisar pormenorizadamente estos pequeños detalles. Ah, sí, mire, y tiene razón Marta Olivia, es de pronto la Suprema Corte